Muy buenas a todos, vamos con la primera de las cuatro guías que haré de mediocampo, de mediocentros actualmente de la Liga BVVA. En ella ahora os voy a hablar de los jugadores del Atleti de Bilbao, del Atlético de Madrid, del Alaves, del Barcelona y del Betis, tal y como hicimos con las defensas. Bueno, empezamos. Ibai Gómez, del Alaves, 24 puntitos. Ha hecho en, bueno, solo en cuatro jornadas porque el Alaves todavía no ha jugado. Ha puntuado muy bien, metió gol en el Camp Nou y es uno de los mediocentros ofensivos con gol que es bastante recomendable para vuestro comunio. También depende mucho de lo que pueda hacer o no el Alaves, que bueno, que la verdad que ha empezado bastante fuerte fuera de casa. Pero es, muchas veces va a tener un algún menos dos o algún dos porque no juegue bien. Para mí me parece recomendable. Edgar Méndez también tiene bastante gol, vale medio millón menos que Ibai Gómez y también es un jugador que me gusta. Lo que pasa es que lo veo a veces muy intermitente. Depende, aunque haya hecho seis en cada uno de los cuatro partidos, bueno, dos picas en cada uno de los cuatro partidos, lo veo muy intermitente cuando estuvo en su época en Almería también y eso. Entonces no es un jugador que me pueda convencer mucho de cara a tenerlo siempre. Esta jornada creo que no va a jugar, no va a convocado, pero bueno, tampoco lo veo mal por el precio que tiene. El tercero de ellos es Marcos Llorente. Para mí el más recomendable de todo, 22 puntos en tres jornadas porque en la primera jornada no debutó. Lo recomendamos por 400.000 cuando estaba en el Real Madrid porque seguramente iba a salir cedido. Lo fiché y lo vendí por 1.500.000 porque no jugó la primera jornada y ya me asusté. Mal hecho, 2.800.000 y grandísimo rendimiento porque es un jugador que aunque no tenga gol, creo que va a ser muy constante. Sus puntuaciones van a andar en torno a las dos picas casi todos los partidos. Lo mismo con Daniel Torres, un jugador que me ha sorprendido bastante y me gusta mucho, mucho, mucho en el Alavés. 2.400.000, titular indiscutible va a ser, con lo cual es otro de los muy recomendables con Marcos Llorente. A Manu García le veo menos recomendable. Marcó gol en su debut contra el Atlético de Madrid, pero no va a ser lo titular que son estos cuatro de aquí arriba. Entonces no le recomiendo. Espinoza tampoco le recomiendo, viene cedido del Villarreal. Lo recomendé en su momento pensando que va a tener más minutos, pero de momento no ha despegado y al no despegar es mejor todavía tenerlo ahí pendiente por si acaso vuelve. Camarasa tampoco, por el precio que ha alcanzado tampoco lo veo recomendable. Catay ha jugado un partido todavía por tema lesiones, con lo cual está 1.850.000. Hay que estar muy atento a lo que pueda hacer hoy. Y Cristis nada, tampoco, no lo recomiendo. Manu García Alonso y Sergio Llamas ni han debutado, así que bueno, tampoco los veo para ficharlos. Tema Raúl García. Raúl García, ya sabéis, lo recomendamos en su momento cuando lleva un menos 2 y un 2. Las dos primeras jornadas, pues mira, toma ya. 10, 6 y 10 ha hecho. Porque ya está con su máquina de meter goles. Es un jugador, ayer marcó en Granada. Y es un jugador que tiene muchísimo gol y que os va a dar muy buen rendimiento. Quizá rota alguna vez, sí, por tema de la Europa League. Pero no lo veo mucho. Yo creo que es que es muy importante para el esquema de Ernesto Valverde. Con lo cual, 6.970.000 me parece muy buen precio y muy recomendable que lo tengáis. Lo mismo que Beñat por 6 millones de euros. Beñat y Aduric es una combinación bomba para el Athletic. Beñat pone todos los corners y es que van a salir de él goles y goles y goles. Se me está recordando mucho al Beñat que tuvimos cuando jugaba en el Betis. Le costó mucho adaptarse al Athletic, pero es que ahora mismo yo le veo muy fuerte. Muy fuerte. 6 millones me parece muy recomendable. Muniain, Muniain. ¿Qué os digo de Muniain? Pues Muniain ha hecho una pica en cada partido que ha jugado. De los 5 ha jugado 4. Y le veo muy flojo. Todos pensamos que va a resurgir, que va a volver a ser el Muniain que fue. No lo sé. Es una apuesta arriesgada, pero por temas rotaciones o temas lesiones nunca sabes si va a poder despuntar. Yo a día de hoy no lo ficharía. Miquel San José me parece un regalo. 2.320.000. Lo he recomendado como 4 o 5 veces ya por Twitter. ¿Qué pasa? Que empezó mal. Empezó con una lumbalgia también. No jugaba. Pero ya ayer nos hizo dos piquitas. 2.320.000 para un jugador que es imprescindible para Ernesto Valverde. Me parece muy buen fichaje. Susa Eta va a jugar días sí, días no. Con lo cual no lo voy a recomendar. No lo recomiendo porque por las rotaciones, aunque valga un millón y medio, no lo voy a recomendar. Y Turraspe está puntuando fatal, tanto este año como el año pasado. No está jugando al nivel que estuvo. Ha hecho una pica en los cuatro partidos que ha jugado. Entonces, por el precio que tiene lo podéis fichar, pero no para tenerlo en el once. Eras es un jugador que me gusta mucho. Solo jugó un partido y hizo dos picas. Pero no tiene sitio. Tampoco lo veo. Miquel Vez ganada. Y luego por Miquel Rico, por 410.000 a lo mejor lo fichaba. Porque de vez en cuando va a salir. Pero no va a tener un protagonismo muy claro en el esquema de Ernesto Valverde. El Ustondo y Akeche nada de nada. Ni han debutado. Y vamos ahora con los jugadores del Atlético de Madrid. De Atlético de Madrid me gustan mucho, mucho, mucho dos jugadores. Koke y Saúl Ñiguez. Tiene unos precios parecidos. Lleva 30 puntos Koke. Lleva... Uy, lo tenía esto malo. El precio y los puntos totales me acabo de dar cuenta aquí. No pasa nada. Creo que os habéis dado cuenta de que era cada cosa. Aquí lo tenemos bien. Koke y Saúl Ñiguez. Los dos puntúan muy bien. Me quedo con Koke por tema de que creo que va a jugar más. Porque es que es imprescindible para el Cholo. Y puntúan muy bien las dos piquitas. Yo creo que casi todos los partidos se las va a llevar. Salvo los dos primeros partidos que pincha el Atlético de Madrid. Lo veo muy bien. Y Saúl lo veo que tiene gol. Lo único que algún día a lo mejor nos puntúa peor. Pero los dos me parecen muy recomendables para tenerlos en el equipo. Janis Carrasco. No lo recomiendo tanto por el tema de rotaciones. Aunque haya jugado los cinco partidos, mucho sale desde el banquillo. Y tiene un precio elevado. Con lo cual, por esos siete millones, yo creo que podéis fichar a gente como Roque Mesa o Jarzabal. Que ya hablaremos de ellos. O que os puedan venir bastante bien. Gabi. Gabi ahora está jugando mucho más. Porque Tiago está lesionado. Pero bueno, el otro día, por ejemplo, contra el Sporting no juego. Y por tema de rotaciones no me gusta. Lleva ocho puntos en las cinco jornadas. Con lo cual, no lo voy a recomendar de cara a vuestro comunio. Gaitán no lo recomiendo. Mientras no sea titular. Y cinco millones y medio. Gaitán estuvo por los diez. Ya no lo recomendamos en su momento. Y no lo voy a recomendar. Augusto tampoco. No es titular. Tiago viene de lesión. No es titular. Yo creo que luego Salterrana con Gabi. Por tres millones tampoco lo ficharía. Tomás debutó ayer. Tampoco lo recomiendo. Porque con los cincuenta mil lo podéis tener. Pero tema de especulación. Nada más. No nos va a rentar mucho. Y Cherchi pues no le quieren ni en Italia. La verdad, el pobre chaval. Y luego vamos aquí con el Barcelona. Rakitic. Me encanta. Gol ante el Athletic muy importante de cabeza. Y ayer volvió a marcar contra el Atlético de cabeza. Aunque acabó empatando el Barcelona entre el Atlético de Madrid. Cuarenta y dos puntitos. Muy, 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 muy importante. Le pasa al tipo... A mí es como Modric. Tengo debilidad por estos jugadores. Y está a nueve millones. Que tampoco es mal precio. Ha estado once y pico. Si tenéis liquidez me parece muy bueno. Además ahora con la lesión de Messi. Que creo que va a estar fuera unas tres semanas. Yo no sé. Yo creo que de Paco Alcácer. Ayer por ejemplo no confió Luis Enrique. Prefirió meter a Arda Turán. Con lo cual Rakitic yo creo que va a jugar. Incluso todo. Todo. A Arda Turán cuatro millones ochocientos cincuenta mil. Habrá que ver qué hace Luis Enrique. Si le mete a él o mete a Paco Alcácer. Entonces yo no me la jugaría por cinco millones. Lo veo un precio bastante desorbitado. Pero en cuanto vuelva Messi va a volver al banquillo. Rafinha un millón cuatrocientos mil. Ayer ya no jugó. Lo veo recomendable de cara a que algún día juegue. Y pueda puntuar bien. Ha jugado un partido de catorce puntos. Pero no lo veo para que lo tengáis en vuestro comunión de titular. Sergio Busqueta ayer se fue tocado. Ocho mil sietecientos cincuenta mil. No está puntuando nada bien. Contra la vez hizo menos dos. No jugó el otro día en el partido del Barcelona en Leganés. Y ayer se me ha hecho tocado. A largo plazo me parece buen jugador. Lo que pasa que no se va a puntuar como a lo mejor lo hace Rakitic. Entonces ante ello prefiero fichar a Rakitic que a Sergio Busqueta. Lo mismo con Iniesta. Cuando hice una alineación. No sé si acordáis un vídeo que era lo que nunca tendría chollos comunio. Pues uno de ellos es Andrés Iniesta. ¿Por qué? Simplemente por tema de rotaciones. No es porque no me guste. Para mí me parece uno de los mejores jugadores de la historia de España. Evidentemente nos dio un mundial en Johannesburgo. Pero siete millones y medio. Ya lo dije en su momento. Valía casi nueve o por ahí. Va a tener muchos problemas de lesiones. Va a tener muchas rotaciones. Y al final acabará jugando veinte partidos. Entonces un jugador de siete millones y medio no lo tenéis que tener. Si va a jugar tampoco. Entonces yo a Iniesta nunca lo tendría. No tendría mi once. André Gómez. Si os digo la verdad tampoco lo tendría. Porque no le veo muy importante para Luis Enrique. Y ha salido la segunda parte. Pero no le veo importante. Y creo que va a ser un poco fiasco el fichaje este. Por lo menos esta temporada. No os hablo ya de la temporada que viene. O eso a largo plazo. Que a lo mejor es importante en el Barcelona. Gumbau, un Adán y ha debutado. Y voy con los jugadores del Betis. Joaquín me está sorprendiendo muchísimo este inicio de temporada. Muchísimo. Porque el año pasado estuvo muy flojo. Dos mil y setecientos diez mil. Actualmente titular para Poyet. No es mal precio. Musonda. Para mí debería ser titular. Sinceramente. Por delante de Joaquín o de otros. Dos mil y setecientos treinta mil. Me gusta mucho. Y creo que a largo plazo va a acabar siendo titularísimo en el Betis. Con lo cual yo lo ficharía. Como fichaje a largo plazo. No para especular. Sino para tenerlo en el once. Brassanac. Le tengo yo también en el comunio. Le fiché afortunadamente por ochocientos mil. Y es un jugón. Lo que pasa es que bueno. Tal y como puntúan muchas veces a los del Betis. Me da bastante miedo la verdad. Entonces. Entonces bueno. Yo ahora mismo le tengo. Pero le estoy empezando a ver un buen precio ya de salida. Por los dos millones. Intentándolo cambiar por algún otro jugador. Fabián. Trecientos diez mil. Ha jugado titular varios partidos. Tema especular. Yo le tengo ahí guardado. Pero no puntúa bien. Lo podéis tener. Por tema de que va a jugar algún partidito. Pero sin más. No le pondría en mi once. Petros no le pondría en mi once. Un jugador que puntúa fatal. Pero mal. 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 A lo largo de la historia. Muy mal. No le gusta al cronista. Así que. No lo tengáis puesto nunca en el once. Cejudo nada. Dani Ceballos. A pesar del precio que tiene. Le tiene condenado Poyet. Mientras le tenga condenado. Ni se os ocurra ponerlo. Y luego. Jonás Martín. Me gusta mucho. Yo creo que va a acabar siendo titular en el Betis. Cuando vuelva de la lesión. Con lo cual. Atentos. Porque está un millón. 990 mil. Que lo estuvo por encima. Los tres millones. Así que. Podéis tener ahí un buen precio de entrada. Vale. Y luego. Ya me iría. A Nahuel nada. Ni ha debutado. Fuera de las convocatorias de Poyet. Ni se os ocurra ficharlo. Y Felipe Gutiérrez. Es titular. Pero es que. Ha apuntado muy mal. Los tres primeros partidos. Llevaba. Negativos. En los tres. Llevaba menos 6. Alucinante. Sin ser expulsado. Y luego ha hecho una pica en cada partido. No ha jugado bien. A largo plazo. Puede que os dé rendimiento. Pero tal y como apuntó en el Betis. No lo veo. No lo veo. Ni para especular. Ni para lo otro. Entonces. La cosa que es que Musonda. Yo tengo debilidad por él. Así que nada. Aquí os dejo estas recomendaciones. Y intentaré ir subiendo poco a poco. Los de los otros equipos. Un saludo. Gracias.